Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a De Todo un Poco de Ojo a través de AllSpanos WebTV Como lo hacemos de tanto en tanto, hoy compartimos esta mesa de trabajo, de charla con Sergio Medina Sergio siempre tiene en mente esos temas extraños o diferentes, pero el de hoy no es ni extraño ni diferente, es común Es común a través de aquello que dicen, bueno, no nacieron todos para ser caciques O a veces dicen muchos caciques y pocos indios, o el que nació para jefe, jefe, dichos así Y muchos de los que se cuelan a este tipo de comentarios, bueno, usted nació para ser corneta Y cosas así que se decían normalmente en Latinoamérica El tema es, ¿quiénes son líderes y quiénes son rebaños? ¿Por qué son líderes? ¿Por qué no son líderes? ¿Por qué los demás los siguen? ¿Existe un líder? Sí, sí, obviamente existe un líder, existe un liderazgo Claro, sí, a veces ciertas tendencias, alguno las rescata Y quizás el primero que la hizo fue una persona a su manera, original Pero después empiezan las copias Y lo que todo el mundo quiere estar y no perderse ese famoso tren Por ejemplo, las modas Las modas, sí Que las modas, ropa Sí, puede ser una Digamos, las modas que afectan a la persona individualmente Claro ¿Un ejemplo? Y por ejemplo, si hablamos de un ejemplo de modas Podemos rescatar algo que está a nivel mundial Está en todos los diarios y en todas las noticias El asunto del tatuaje Los tatuajes y el hecho de que nadie quiere estar fuera de esa onda Que está en plena subida Y nadie quiere quedar afuera de ese tren, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque a mí no me entusiasma personalmente tener un tatuaje No quiere decir eso que a mis hijos les pase lo mismo que a mí Ellos piensan lo contrario No, yo pienso que para evitar que se nos considere unos dinosaurios Que no alcanzamos a entender la realidad Tenemos que hacer la salvedad de que el joven tiene la necesidad de ser inexperto Y en cierta manera seguir sin pensar mucho lo que está haciendo Sí, pero, perdón, el tatuaje es, ¿qué? Necesidad de manifestar algo, de que algo aparezca De demostrarlo a los demás He sido fuerte, me hice un tatuaje O yo soy como soy y esto demuestra lo que soy ¿Qué es? Hay muchos aspectos para entender este tipo de cosas Pero, básicamente, yo pienso que la gente no se hace todos estos planteos Sino simplemente les parece que queda lindo Y otros se lo hacen y yo tendría que tenerlo también, ¿no es cierto? No me olvido nunca de una frase que decía Que la locura a nivel individual es rara Pero a veces, a nivel colectivo, es la norma Y a veces, si vos te pones a ver Te vas a, no solamente en esto que es una moda Sino también en los movimientos políticos y religiosos Es decir, hay gente que llega a un momento Que parece que le hubiese agarrado a todos una locura colectiva, ¿no es cierto? Bueno, sí, la historia lo muestra, sí Claro, por ejemplo, si hablamos del nazismo En determinado momento la gente estaba absolutamente convencida Que ese pueblo era un pueblo elegido Y todos aquellos que no fueran parte de esa raza tenían que desaparecer Y había gente, se lo inculcaban Y el resto de la masa también creía en todo eso Bueno, pero pasa con el liderazgo Entonces uno dice, sí, esta persona es un líder Y los que no están de acuerdo del otro lado dicen, no, es un tirano Y cuál es la verdad ¿Liderazgo o tiranía? ¿Jefe de masas o demagogo? Yo pienso que a veces, en muchos casos No en el caso de los tatuajes, sino a nivel político A veces la gente le gusta renunciar al derecho de pensar Y de decidir Es mucho más fácil que alguien decida por uno ¿Cierto? Es una manera muy práctica de ver las cosas, ¿no? Claro Hay gente que, por ejemplo, me comentaba en España Que cuando murió Franco Estaban desolados Mucha gente estaba desolada porque no Realmente no sabía qué hacer Porque Franco era el que dictaba Qué es lo que se debía hacer Cuáles eran las conductas aceptables Cuáles no Era como un... Era un líder Era un hermano mayor que le decía a la gente lo que tenía que hacer Y llega un punto de que realmente Sí, la persona sin ese liderazgo Y sin alguien que lo guíe no sabe qué hacer Pasa lo mismo, por ejemplo, a otro nivel en las religiones En las religiones que la predominancia del hombre Y lo que dice el hombre es importantísimo Si algún día ese hombre les dijera Y le diera el libre albedrío a las mujeres para decidir Han ejercido tan poco ese poder de elegir Que no sabrían qué hacer Pero, bueno, esta es una charla que no va a concluir nunca Entonces, ¿democracia o monarquía? Claro, sí Bueno, por un lado es cierto Pero en realidad Mientras el individuo No piense por sí mismo Y se deje guiar por alguien En este caso puede ser un modisto Un político Un líder religioso Mientras no terminemos con eso Bueno, vamos a tener todo lo que tenemos Claro, porque es como bien decís Alguien dicta la moda Y todos la siguen Bueno, a ese modisto no le dicen que es un tirano Ni que es un demagogo Le dicen que es un gran modisto Claro, porque si este año se usan los colores rojos o anaranjados Salir de verde No, no queda bien No queda, no La sociedad no lo acepta No, además Tenemos que ver La presión social Que ejercen nosotros Todos aquellos Hay un precio muy alto En ser diferente Ser diferente quiere decir No importarte lo que opinen los demás Y es muy lindo decirlo Pero es muy complicado O sea, es difícil ser la oveja negra Pero es diferente cuando todas las orejas son negras Claro Además, esto de la mayoría Nos lleva a esa frase risueña que dijo Coma caca Tantos millones de moscas No pueden estar equivocadas Esto ha sido de todo un poco de hoy De todo un poco realmente Hasta la próxima, gracias